Y abrimos esta semana con una reducción nuevamente, lo que es alentador, porque tuvimos dos semanas consecutivas en donde había un incremento, pero vemos que esto no se configuró en una tendencia generalizada hacia una posible cuarta ola. De momento seguimos todavía con descenso y desde luego estaremos expectantes y vigilando todos los días el acontecer. Si hubiera algún cambio en esta tendencia, lo informaremos oportunamente.